Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo implementar la autenticación o autentificación, porque están las dos aceptadas, en nuestro sistema, en nuestro aplicativo, aplicación API, como lo quieras denominar. Bien, y para ello vamos a utilizar una librería denominada LuciaAuth, sé que existen alternativas como por ejemplo NextAuth o hacerlo tú a pelo, que viene siendo un poco más complicado, pero es una alternativa. Os voy a contar un poco, te voy a dar la contextualización máxima. Yo empecé implementando autenticación y autentificación con lo típico, JWT y AccessToken, y guardando el AccessToken además en el local storage. Y pues contra un endpoint lanzas ese AccessToken y entonces validas contra la API o directamente lo adjuntas al bidder en cada petición a X endpoint y entonces hay un middleware por el medio que revisa el token y si bien, bien, y si no, pues un autorized, ¿no? Vale, hasta ahí, autenticación muy, muy, muy básica, ¿vale? Pero funcional, que tiene sus riesgos de seguridad, pero como todo. Y luego me pasé a la parte de, pues, hacerlo con una cookie segura, ¿vale? Que viene siendo que en vez de almacenar la cookie en el local storage, la almacena una cookie segura que solo está en el servidor y pues eso al final, chile, ¿no? Y bueno, y no la puedes modificar del cliente porque es una cookie segura, hasta ahí guay. Luego, también he implementado alguna vez el tema este de utilizar un RefreshToken, ¿no? Que al final es un token de refresco del AccessToken que al final es jugar con los tiempos de los dos y evitar esa vulnerabilidad por parte del AccessToken, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero es que luego conocí las librerías. Las librerías son magia pura, ¿vale? Porque te dan la manera de implementar todo esto de una forma más reducida, más... No quiero utilizar el concepto fácil, pero vamos a utilizar el concepto más sencillo, ¿vale? Porque no siempre lo fácil es lo mejor, ¿vale? Porque yo para aprender os recomiendo que utilicéis... Que partáis de las bases, que te hagas 10 aplicaciones guardándolo el token en el local storage y luego te des cuenta de que si utilizas una cookie segura, mejor que mejor. Pues bien, vamos a utilizar una librería, en concreto, pues lo he dicho, Lucía Auz. Y además, para poneros en contexto, os he dejado un pequeño repositorio que como podéis estar viendo a la derecha, viene siendo mi granito de arena, ¿vale? Porque estuve revisándome la documentación de Lucía Auz, obviamente, antes de hacer el vídeo, ¿vale? Y para un proyecto personal, aparte. Y claro, mi proyecto personal tenía las necesidades de que era client-side. Tendréis el repositorio en la descripción. Y nosotros, en el día de hoy, vamos a hacer la implementación con Ness.Jess. Bueno, os voy a comentar, ¿vale? De aquí a allá, de la presentación que hice al día de hoy, ¿vale? Que es... Hoy estamos a domingo, ayer era sábado cuando hice la presentación. Lo que pasa es que, al final, me puse a jugar con una librería de comportamientos. Lo tengo todo grabado, lo que pasa es que... Como que no lo vi adecuado, porque claro, al final intento hacer en el menor tiempo la mayor cantidad de conocimientos que quiero intentar transmitir. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Cuadrarlo todo. Con lo que os voy a presentar el proyecto que he desarrollado sobre el que vamos a aplicar la autenticación, ¿vale? O sea, pretendo ahora mismo haceros una explicación muy básica, irme a cenar y cuando vuelva, aplicamos la autenticación. Así que, dentro vídeo, ¿vale? O sea, os voy a explicar un poquito el proyecto. Os lo voy a presentar... Guau, hasta aquí en todo el blanco que me está dejando ciego totalmente, ¿vale? El proyecto lo he llamado The Collection, porque además lo voy a utilizar a modo de playground para aplicar nuevas cosas y subir vídeos. O sea, es mi intención, lo he estado todo pensando desde ayer. Entonces, lo que estáis viendo es un proyecto muy sencillo, ¿vale? The Collection, que viene siendo una tienda de artículos, en este caso camisa de cuadros, camisa de rayas... Esto no filtra, ¿vale? Esto tengo que hacer que filtre, pero es que es para otro vídeo. Entonces, ahí lo tenéis. Y esto lo simulamos, ¿vale? Porque yo le doy a login, te loguearías, que ahora veréis la pantalla de login y pues luego tendrás el logout. Y pues si te vienes aquí, tendrías tu carrito, ¿no? Vale, pues vamos a montar todo eso, porque como veis, esto está aquí montado muy cutre, ¿vale? Es literalmente un useState y ya está. Y pues luego tendríamos nuestra pantalla de login y nuestra pantalla de... Aquí tenemos el login, te puedes ir al register, ¿vale? Que literalmente no cambia mucha cosa. Create account o login account. Y por último, pues tenemos un admin panel, ¿vale? Que está en desarrollo, como veréis a continuación, ¿vale? Ahí lo tenemos. Así que nada, me voy a cenar, luego vuelvo y hacemos la convención de la lógica. Vale, chavales, ya estoy por aquí. Me están por un bocata que alucinas, pero bien. Vale, volviendo al tema. Vale, a lo que estábamos. Vamos a implementar la autenticación con Lucía Auth, ¿vale? Os pongo esta página porque en el ejemplo, ¿vale? Si veis al ejemplo, es fácil de replicar. Es más, si lo podéis bajar, podéis ver el funcionamiento. O sea, lo que yo hice. Y ahora vamos a intentar hacer una implementación. Me voy a intentar apoyar un poco en todos los recursos que tenga porque no sé cómo saldrá. Así que ahí vamos. Y nada, aquí podéis ver los distintos setups que podéis montar en función del tipo de adaptador que quieras utilizar. En mi caso voy a utilizar Prisma. O sea, voy a utilizar el adaptador de Prisma para Lucía. Pero tenéis todos estos. En el ejemplo utiliza Better SQLite, lo tenéis aquí abajo. Vamos a crear dentro de nuestro leave una carpeta por aquí que vamos a llamar lucía.ts. Ahora, vamos a irnos a nuestro Prisma. Esto por aquí. En nuestro esquema de Prisma vamos a generar un modelo usuario. El cual va a tener los campos ID. Le vamos a decir que es string de tipo ID. Y que por defecto nos genere un QID. Bien. Eso por ahí. Vamos a decirle, en nuestro caso, que tiene username. Porque así se ha dado. Pero podríamos configurar un email. Y vamos a decir que tiene una password haseada. Esto por aquí. Vale. Que es lo mismo. Tipo string. Con esto, con el usuario, ya tenemos suficiente. Ahora vamos a hacer el modelo para la sesión. Esto por aquí. Que el modelo para la sesión va a tener un ID. Y string arroba ID. Vale. Esto por aquí. Luego, un user ID. Que es lo que va a hacer que nos vincule con la tabla de usuarios. Y un expires at. Que viene siendo cuando expira la sesión. Ahora veremos cómo funciona toda la movida. Y luego, lo único que tenemos que hacer es relacionar el modelo usuario con el shortcut relation. Y le indicamos las fields. En este caso, user ID del modelo de referencia. Que referencia con la ID de la tabla user. Es más, es que he hecho control S. Ya me ha cogido la referencia. Entonces, ahí lo tenemos. Vale. Tenemos model y sesión. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es, si no me equivoco, es npm prisma. Migrate, dev, menos, menos, name, other, auth, ¿no? Auth tables, por ejemplo. Vale. Con esto ya generaríamos tanto la tabla de sesiones como la tabla de usuarios. Dentro de nuestra base de datos que tenemos por aquí. Si abro esto, creo que tengo una extensión. Vale. Ahí lo tenemos. Y aparte de nuestra tabla de productos, tenemos nuestra tabla de sesión. Que está vacía. Y nuestro tabla de usuarios, que igualmente, está vacía. Vale. Lo primero que vamos a hacer. Tengo la documentación. Me la voy a poner en la otra pantalla. Vale. Porque así, así puedo ver cositas. Me gusta ver cositas. Lo primero que vamos a hacer es configurar Lucía. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vale. Vamos a declarar por aquí un adaptador. Y le vamos a decir que esto es igual a prisma adapter. Lo que pasa. Tengo que instalar esta librería de aquí. Vale. Que, nada. Simplemente cogemos. La instalamos. Esto por aquí. Fuera. Vale. La instalamos. Paso por ahí. Una vez instalada la librería, lo que vamos a hacer es... Importarla. Porque para algo la hemos instalado. Vale. ¿Por qué no se nos importa? Porque no quiere. Pues nada. Pues vamos a sacar el prisma adapter a mano. Vale. Arroba. Arroba. Lucía. Out. Adapter prisma. Y aquí está nuestro... Si es que además, solo exporta el adaptador de prisma. Bien. Ahora, como tenemos creadas esas tablas, nosotros podemos acceder a nuestra configuración de prisma que yo tenía configurada anteriormente. Pero realmente es muy simple. NPM install prisma.client. Con eso, todo ok. Vale. Bien. Os lo instaláis. En mi caso, pues yo lo que hago es que dentro de la carpeta de Lips me genero por aquí un archivito. Me traigo la librería, la instancio y la exporto por default y así ya puedo hacer Pulse contra la base de datos. Ahora tenemos aquí nuestro prisma adapter. Vamos a llamar... Al prisma adapter le tienes que pasar dos cosas. La tabla de sesiones y la tabla de usuarios. Entonces, no es muy sencillo porque nosotros ahora nos traemos nuestra instanciación de prisma y le decimos, dame la tabla sesión, dame la tabla usuario. Y ya está. Y ya está. Vale. Hasta aquí ya tenemos montado nuestro adaptador. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear por aquí una instancia de Lucía. ¿No ha instalado Lucía a todo esto? Espérate. Vamos a instalarlo. Se me olvida lo más importante, che. No, brutal, brutal, brutal. Eje donde se ponga Edgar. Vale, esto por aquí. ¡Ay, ay, que choque, que choque, que choque fuera! Vale, lo instalamos. Ahí lo tenemos. Luego le pasamos el adapter, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Y aquí ya es donde vamos a establecer nuestra cookie, ¿vale? O sea, para decir, la cookie que va relatada con la sesión. ¿Vale? Para que entendáis el concepto de sesión. En base de datos se va a guardar al final un registro para hacer una validación. ¿Vale? Eso es al final el expires a add. Cuando expira esa sesión. Vamos a montar ahora la cookie que vamos a estar utilizando después. La vamos a llamar... Ahora le ponemos un nombre guapo, ¿vale? Bien, entonces creamos esa sesión cookie y la vamos a configurar con diferentes parámetros. Primero le vamos a poner un nombre. Que, pues, por ejemplo, le voy a poner como el canal, ¿no? Edi... 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 Edi out... Cookie, por ejemplo. ¿Vale? Luego, tenemos que configurar que si expira. Y nosotros le vamos a decir que sí, que expira. ¿Vale? Expires a true. Y en atributos... Esto es lo que os estaba comentando ayer. Creo que fui muy conciso con esto, ¿no? De que puede ser segura. En nuestro caso, vamos a decir que solo sea segura cuando process.env.env sea igual, igual, igual a producción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en desarrollo, estamos en HTTP, pero luego está claro que cuando estemos en producción lo haremos contra un HTTPS. Bueno, mejor no. Pero bueno, al final es mejor trabajar con una cookie segura. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro catálogo, nos vamos a venir a Authenticate, nos vamos a venir a SIGNAP. ¿Vale? Aquí tenemos las librerías en API. Y aquí vamos a crear SIGNAP. Y aquí... Bueno, esto al final es nuestra action. ¿Vale? Por así decirlo. Sí. No, por así decirlo no. Es nuestra action. Aquí vamos a poner use server porque vamos a realizar una... Una esto, una server action. Y vamos a decir que va a ser create account. Create account va a recibir por aquí los values de... Creo que tenía creado aquí un esquema que podemos exportar. Y pues tal vez sea tal... Vamos a hacerlo así. Esto por aquí. Vamos a generar aquí un new folder. La vamos a llamar model. Le vamos a poner... ¡Ay, Jesúsín! Vamos a poner register.ts. A ver, no haría falta. Podríamos hacer el mono y ya está. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo así ya. Me cuesta cero. Me cuesta cero importar Zod. Hacer un export del tipo tal. Y hacer otro export del tipo tal. Venirme aquí. Importarlo. Importar el otro. Quitar Zod de aquí. ¿Vale? Esto por aquí. Esto lo guardamos. Venimos al SIGNAP. Y le decimos que esto es de tipo register for, ¿no? ¿Qué te pasa? Register schema. No for. Es normal. Claro. Register schema. Esto por aquí. Bien. Entonces aquí ya tendríamos nuestros valores. Recordad que ahora estamos en el servidor. Por eso de que estamos utilizando el use server. Efectivamente. Y entonces aquí lo que vamos a generar es un try and catch. Como una catedral. ¿Vale? Error. Esto por aquí. ¿Vale? Bien, 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 bien. Entonces, ahora vamos a... Lo primero voy a hacer el try and catch. Que va a ser muy sencillo. Vamos a poner por aquí un error. No, no, no lo voy a poner. Lo voy a poner. Something went wrong. ¿Vale? Y yo qué sé. Por ejemplo, un success. Ah, falsa. Eso por ahí. Esto por aquí. ¿Vale? Yo lo primero que voy a comprobar es si existe el usuario. ¿Cómo hago eso? Pues, exists user. Y le digo que await prisma. Vamos a traer los prisma por aquí. ¿Dónde está? Vamos a decirle user. Find first. Vamos a decirle where. ¿Dónde está? Aquí. Username sea values.username. Y aquí le vamos a decir if exist user. Devuélvenos por aquí un error. En el que nos pongas user already exists. ¿Vale? Eso por ahí. Con eso vamos tirando. Perfecto. Aquí ya hemos hecho la validación del usuario. Lo siguiente que vamos a pasar a realizar es un haseo de la contraseña. Así que vamos a hacer por aquí un haseo password. Si se va a escribir hoy. Hoy no me va a dar. Vale. Y vamos a llamar a argon2. O sea, vamos a poner aquí new argon. Esta es otra librería que viene siendo... Te da métodos como el Bcrypt. ¿Vale? Pero te da argon2. ¿Qué? Hablando de argon2. Tenéis que saber... Yo es que creo que ya lo configuré. Vale. Sí. Lo configuré para prevenir la historia. Bien. Esta línea de aquí la tenéis que poner. ¿Y dónde dice eso? Lo dice aquí. ¿Vale? O sea, aquí te dice que si estás utilizando argon2, make sure to set it as a external dependency to prevent it from getting bundled. ¿Vale? O sea, la tenéis que poner. Bien. Una vez instalado. Esto ya lo podemos hacer aquí. MpM run dev. Podemos importar. Import from Oslo barra password. Argon2. Argon2id. Aquí le hacemos un argon2id. Esto es así en que no. Argon2id. Punto hash. Y hasheamos nuestra contraseña. Values punto password. ¿Vale? Y bueno, con esto y un bizcocho. Ahora lo único que nos faltaría es, por un lado, hacer la de frisma punto... La tabla user punto... Create, nos venimos aquí, le decimos data, pa, 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 pa. Hashe password. Eso por un lado. Y por el otro lado, el username, que hemos dicho que es values punto username. ¿Vale? Y así pues crearíamos nuestro usuario. Todo chilling. Eh, 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 eh. Vamos a retornar un, eh, success, un success a true. ¿Vale? Podríamos hacer esto. O incluso... O incluso... Podríamos redirigir, ¿no? Porque yo me acuerdo que... Aquí puedo llamar a redirect, ¿verdad? De the next navigation. Y le puedo decir que me redirijas a... Eh... A, 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 a barba, sepas. Que es el catálogo. Solo que me vas a redirigir en modo... Modo somos pros. ¿Vale? Ahora, aparte de esto... Aparte de esto, ¿vale? Nos va a faltar crear las cookies. ¿Vale? Eso es lo que al final es lo que nos va... Es lo que vamos a utilizar para saber si el usuario está logueado o no está logueado. Entonces, ¿cómo creamos, eh, esas... Bueno, esas cookies. Primero creamos la sesión. Y luego ya las cookies. Bien. Muy fácil. Nos creamos por aquí un objeto sesión. En el que vamos a llamar, eh... Creamos por aquí un objeto sesión. Muy fácil, muy fácil. Bien. Vamos a crear por aquí un objeto sesión en el que vamos a llamar a Lucía. ¿Vale? Y le vamos a decir, create sesión. Hasta aquí, todo bien. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarle nuestro user ID. Dirá, es que, claro, nuestro user ID es el que acabamos de crear. Que no lo tenemos por aquí. Entonces, vale. ¿Todo esto por qué? Diréis. User ID luego creo que tiene algo de parámetros. ¿Vale? Pero no hace falta que le pongamos nada. ¿Vale? O sea, tú aquí puedes configurar los parámetros. ¿Vale? O sea, además que... Además, ahora mismo no sé ni qué parámetros son. Me vas a dejar... Bueno, ahí los tienes. ¿Vale? Pero bueno. Cuando nosotros hacemos esto, estamos creando un registro en nuestra tabla de sesiones. Literalmente. Tenemos nuestra sesión, o sea, nuestro registro creado en la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crear la cookie. ¿Cómo creamos la cookie? Pues le decimos cost, por ejemplo, sesión, sesión cookie. Y le decimos await lucia.create sesión cookie. Le pasamos el sesión ID. Bien. Y ahora tenemos cookies que viene siendo... Viene siendo parte del framework de NJS. Que nos permite establecer las cookies así a punta teclado. Y tienes el método set, que si no me equivoco era... Bueno, te lo dice aquí. Key, value y opciones, ¿no? ¿Vale? Pues le decimos eso. Session cookie.name, sesión cookie.value y sesión cookie.atributes. Y ya tendríamos creada nuestra cookie. Entonces, no ha sido tampoco una locura. Ahora lo que tendríamos que hacer es venirnos a nuestro register form. Venirnos a nuestro onSubmit. Esto por aquí. Hacer un await. Entonces traemos create account. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no lo estoy exportando? Export. Create account. Lo importamos. ¿Vale? Le pasamos los values. Le decimos que esta función es asíncrona. Vale. Todo esto por aquí. Perfecto. Ahora. Esto lo chapamos. Si yo me vengo aquí. You don't have... Espérate. Esto está iniciado. Sí. Lo que pasa es que está compilando en la NASA. De verdad. Yo no sé lo que le pasa a mi next to yes. De verdad. Soy el único que lo valiento. Vale. Eh... 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 Me enfado, eh. Me voy a empezar a enfadar, eh. Vale. Eh... ¿Qué te pasa? Módulo de parse, files, un inspector, charac, eh... You might need a... Ahora sí. ¿Vale? Eh... Bueno. Esto revisarlo bien. Lo voy a recalcar en el vídeo. Cómo lo tenéis que configurar para que funcione el argon 2. Porque esto ya me ha pasado a mí antes. Y la verdad que es una... Es frustración. Es frustración en estado puro. Vale. Entonces nosotros ahora vamos a crear la cuenta. Vamos a poner por aquí Edgar. Vale. La contraseña... La típica. La típica que pongo, ¿no? O sea, la típica para que te roben. Vale. Es que, claro, no he puesto confirmación. Pero... 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 Ahora pondré algún tipo de confirmación. ¿Vale? No. Además que nos debería de haber redirigido. No nos ha redirigido. Eso es que ha dado error. No. O que no está funcionando el redirigir. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ver si nos ha creado en el sistema. Eh... Nos lo ha creado porque tenemos la sesión. Y tendremos entonces el usuario de Edgar. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos la haset password. Como podemos estar viendo. Ante la duda... Bueno. Ah, sí. Lo que yo os quería enseñar. ¿Vale? No me ha hecho ni caso el redirigir. Pero si nos venimos a network... A network. No venimos a network. Si nos venimos a application. Y nos venimos aquí a las cookies. Como podéis estar viendo. Tenemos... EdiAuthCookie. ¿Vale? Que viene siendo nuestra cookie. Y es una cookie segura. O sea... A ver. Esperate. Si lo puedo hacer más grande. Ahí lo veis. ¿Vale? Os dice cuando expira. El tamaño. Si es HTTP Oli. Y si es segura. En nuestro caso no es segura. Porque como estamos en el entorno de desarrollo. Y no en el de producción. Pues ahí tienes la vainita. ¿Vale? Pero aquí tendríamos nuestras... La cookie que acabamos de crear. Para la sesión. Bien. Vamos a hacer que esto funcione. Vamos a crear aquí al usuario Manolo también. ¿Vale? Al usuario Manolo. Vamos a depurar esto un pelín. Vamos a enviar aquí un... Subsys... A true. Y le vamos a decir... En nuestro register form... Const... Eh... A... 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 Esto por aquí. Esto. Y vamos a ponerle... Response. Vale. Le hemos configurado... Para que me llaman guarde. El subsys a true o a false. Entonces... Nos va a devolver siempre un subsys. Y le vamos a decir... If... Subsys... Vale. If. Subsys... Vamos a decir... Toast.success... Eh... User... Eh... Pica. User... Created... Successfully. Madre mía. Me ha gustado pensarlo. ¿Vale? Y carita de... 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 De hablito. ¿Vale? Eh... De piquilla. ¡Pum! Vale. Si no... Si no... Si no... Si no... Uy... Es que a mi me encanta esto de usar los ifs. Así como un perrón. Esto por aquí. Le decimos error. Y le decimos que nos dé el response error que solo ocurre cuando es false. Si no hay... Así. Bueno. No se va a dar porque subsys va a ser false. Me refiero... Y el error solo da cuando es false. Así que... No se va a dar. Ahora. Si creamos al usuario Manolo. Es más. Si ha sido successful y no ha habido ningún error. Lo que nosotros ahora queremos es llamar a redirect. Vale. Entonces vamos a crear aquí al usuario Manolo. Uy. Un error. Eh... Next redirect. Vale. ¿Por qué no es next redirect? Porque es un... Porque es un client component. Lo que tenemos que hacer es hacer aquí un cons... Router es igual a use router. The next router. No tenemos que... No es tampoco es the next router. Es the next navigation. Te diría que es. ¿No? Vale. Y aquí en vez de un redirect hay que hacer un router.push a... Aquí. Y si... Y si... He ido muy rápido. He ido tan rápido que se ha petado. Que no me guarda. Parece... Me recuerda ya a Android Studio. Está... Está... Está en ese punto. Es que... Está en ese punto. Eh... ¿Por qué estás en bugge aquí? ¿Sei bien? Pero... He cambiado dos líneas. Ay, bro. Me enfado, tío. Me enfado, tío. Y me veo un ticto. Me he dado por saco, tío. Fotos. Y no tendré bien configurado. Ah... No. Aquí está. De, 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 de... Esto. Soy un cabezón. Soy un cabezón. Oh, oh. Esto aquí. Esto. Pues aquí mismo. Tu, 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 tu. Que bien. Podríamos hacer un componente de providers. Pero... Mala mía. Vale. Ahora sí. Digo. Se está volviendo totalmente loco. Vale. Esto por aquí. Vale. Esto lo podemos quitar. Manolo ya existe. Pero Pepe no. Todavía. Usa el... ¡Buf! Y nos trae para acá. Ahora tenemos que conseguir recuperar la sesión. Pero antes vamos a loguearnos. Y a loguearnos bien. En el login. Nada. Para loguearnos más de lo mismo. Sí. Es muy parecido al SIGNA. O sea, realmente podríamos copiar y pegar. Realmente sí. Vamos a copiar y pegar. Porque somos así de perrones. Realmente. Realmente cambia poco. ¿Vale? Vamos a copiar el... El create este de aquí. Vamos a... Aquí. Lo ponemos a API. Creamos por aquí login.ts. Pegamos esto. Le vamos a decir login values. En este caso lo mismo. Creamos por aquí. Una carpeta model. Le vamos a decir... Que por aquí va a ser login.ts. Vamos a venir a la login page. Al login for. Vamos a sacar esto de aquí. Para traernoslo a la carpeta de modelos. Vamos a exportarlo. Vamos a exportar también el tipo del esquema. Importamos Zod. Esto por aquí. ¿Vale? Y ahora con el login... Bueno. Venimos aquí. Arreglamos esto en un momento. Arreglamos esto otro. ¿Vale? Quitamos Zod. Perfecto. Aquí. Es que realmente son iguales los esquemas. Pero tú imagínate que luego hago el log... El registro más grande. O le pongo un confirmar contraseña. Ya es un poco distinto. Entonces pues... Simplemente por eso. Ahora. Ahora. Para loggearnos. Lo primero que tenemos que hacer es... Ver si existe el usuario. P-p-p-p-p-p. User. Existe user. Vale. Vale. Buscamos por usuario. Eso es lo primero. Entonces. Si... No hay user. Le decimos... Invalid credentials Invalid credentials Vale Y success a false Ahora, lo que tenemos Que hacer, aquí hay otro método Dentro de argon2, espérate, vamos a importarlo Hay otro método Que es verify Y entonces aquí podemos Verificar Un momento que lo mire Y entonces aquí Que es verify Y entonces aquí Podemos verificar Si el existing user Su hasset password Es values.password Esto lo hace solo ¿Vale? Password Edgar y el inglés Chaval Vale Si Si no ¿Vale? Si no, si no Lo mismo Invalid credentials Tacata ¿Vale? Entonces En este punto Nosotros ya tenemos Esto Creamos la sesión Con el existing user Id Con esa sesión Id Nos traemos Las cookies Del header Lo mismo Invalid Tal Lo tenemos Vamos ahora A page Por aquí Al form Nos venimos abajo Del todo Hacemos un Const Response Is igual Await Login En nuestra Server action Le pasamos Los values Le decimos Que esto es Asincrono Ahora lo tenemos Por aquí Le ponemos un If Le decimos Que si la respuesta Es success Que nos ponga Un toast En el que nos Diga Success Y nos Diga Que nos Diga Que Todo fue Correcto Y maravilloso User Successfully Loving Vale Uf Uf Vale Y Si no Vale Yo se que hay mucha gente Que no le gustan los elses Vale Yo la verdad Que no suelo poner muchos elses Hoy se ha dado Hoy es el día Pocos días Me vais a ver así Entonces Esto por aquí Response Response Punto error Y Si no estuviera Que si Si va a estar Vale Si 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 entra la otra condición Si va a estar Pero vale Eso por ahí Tenemos el on submit Y Nos queda probarlo Ah Mala mía Mala mía En el API En nuestra server action Aquí no le hemos marcado Que esto sea un Use Server Ahora si Ahí lo tenemos Uf Vale Vale Entonces Si probamos con Pepe Vale Es que Pepe si existía Vale Pepe si existía Si probamos con Juan Vale Si probamos con María Mariah Si probamos con Me he registrado a mi No Mala mía He registrado a Edgar Creo Vale Vale Entonces nada Al final Lo que vamos a ver aquí Con esto de aquí Es que si me voy a Application Voy a borrar Las cookies seguras Que tenga Vale Veis que ya no hay ninguna Vale Si yo ahora vengo aquí Con Edgar Y me logueo Es que me está cogiendo La contraseña Que uso siempre Siempre uso esto Para las pruebas Vale Y me está generando Por aquí Nuestro token Al final Vale Nuestro token En su cookie Vale De nuestra sesión Vale Lo que tenemos que hacer Ahora Es que si El logueo Es successfully Que nos Redirija A Que es lo que os he dicho Antes Nos traemos por aquí El Const Router Es use Router Y Le decimos Router Punto Push Y que nos envíe A barra Que es Ay 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 Me pica Me pica Me pica Me pica Que es nuestro Me vendrá la inspiración Que es nuestro catálogo Hasta aquí todo bien Tenemos Creado nuestro Usuario Tanto De donde le he importado Tiene que ser De Navigation Vale Me logueo con Edgar Vale Nos logueamos User successfully Logged Entonces Tiene que cambiar Ese login Que ahora Lo que vamos a hacer Es Aparte 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 Bueno Vamos por pasos Como dijo Shaq Aquí tenemos Lucía Y tenemos Nuestra Live Voy a generar Un API De manera global También Una carpeta API De manera global Vamos a generar Por aquí Un new file Que le vamos a llamar Get user Get user .ts Bien Vamos a crear Por aquí Una función Una función Asincrona Que se va a llamar Get user Lo primero es Localizar Nuestro Session ID De donde sacamos Nuestro Session ID Pues venimos Escribimos por aquí Cookies Vale Y le decimos Dame Le hemos llamado Bueno Le podríamos poner Como la hemos llamado Pero 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 Vale Lucía La estamos portando Es lo que quería comprobar Podemos decirle también Lucía Punto Session Cookie Name Y esto Nos va a dar El value Y si no nos lo da Entonces Null Bueno O null Vale If Session ID O sea Si no la hay Si no la hay Me devuelve el null Vale Y nos quedamos Nos quedamos más anchos Que más anchos Bien A continuación Tenemos que validar la sesión ¿Cómo hacemos para validar la sesión? Pues lo hacemos de la siguiente forma Lo ven por aquí Await Lucía Punto Validad de sesión Le pasamos nuestro Session ID Hasta aquí Todo chill Y de aquí Nos sacamos La sesión Y sacamos El user Y ahora tenemos Tenemos lo siguiente Aquí tenemos que decir Sesión Y Sesión Punto Fresh Y ahora lo explico Aquí lo tenemos Vale Validamos la sesión Que eso lo estamos haciendo Y luego de aquí Sacamos la sesión Y pues el Sesión Fresh Te dice Que si está en True Lo que te está indicando Es que el tiempo de expiración Se extiende ¿Vale? Y tú lo que deberías de hacer Es volver a setear Esa nueva cookie ¿Vale? Porque se ha extendido El tiempo de esa sesión Realmente esa extensión Es generar un nuevo registro De esa sesión Entonces vamos a volver a crear la sesión Hacemos por aquí Sesión cookie Le decimos Await Lucía Punto Create Sesión cookie Y aquí le pasamos Sesión Punto Atributes ¿Vale? Luego también le podemos decir Que si no Encuentra la sesión Creas una en blanco Que esto No debería pasar Pero todo puede pasar Entonces Sesión cookie Es igual a Await Lucía Punto Create Plank Session Y le dices Que es lo mismo Realmente es que es lo mismo Po, 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 po ¿Vale? Bien Hechas estas validaciones Sacamos el user por aquí Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es Devolver el usuario User DB ¿No? O user From DB Es igual a Await Prisma Punto Find Yo, 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 yo Pero la tabla User Punto Find First Esto por aquí Entrar Dale Where Username Bueno, realmente podríamos buscar por id Porque yo en user ya tengo la id, ¿no? Además, en user tengo la id Y aquí lo que hacemos es Retornar el usuario ¡Bof! Que bonito nos ha quedado este getUser Entonces nuestra navbar no va a ser UseClient Va a ser UseServer Con lo que esto se lo vamos a quitar Y nos va a dar un error porque estamos utilizando el Maintime ¿Vale? El Maintime es una librería que está muy chula ¿Vale? Porque es una librería de componentes Pero tiene La movida De que son Componentes De cliente Porque por detrás Para hacer Las historias de las animaciones Y para guardar los estados Utiliza UseContext Que es un hook Que solo puedes utilizar Cuando estás utilizando Componentes de tipo cliente Entonces Es una movida Así que Vamos a externalizar Las cosas ¿No? Vamos a poner aquí un El botón Y hacemos Botón Login .tsx Botón Login Este es el Login Que bueno Ahora lo voy a cambiar Nada más Vamos a decir Demantime Esto se va afuera Me voy a traer aquí Y el Const Router Es igual a UseRouter De NextNavigation Desconectamos Esta línea De aquí La Simplificamos Formateamos No me formatea Porque no lo tengo bien configurado ¿Vale? Perfecto Y tenemos nuestro Botón de Login Eso por un lado Y luego Tenemos esta sección Que realmente Esto es otro botón Que es el del Logout Botón Logout .tsx Esto por aquí Botón Logout Nos traemos Esto aquí Le decimos Que demandime Esto 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 lo configuramos bien Porque esto además va a hacer otra cosa Esto lo que va a hacer es El Logout Que sería el otro método Que nos falta Que es el que tiene que borrar La cookie Al final Pero bueno Bien Si, si Ahora cerramos el círculo Esto va a desaparecer Porque yo ahora Voy a traerme Al usuario Esto también Debería de desaparecer Eh Desaparece 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 Vale Y tenemos el search Ahora Aquí vamos a tener Al usuario Con nuestro Get user Get user Perfecto Y entonces Esto lo voy a comentar Eh Medianamente Vamos a comentar Medianamente Eh Porque me voy a traer Los botones Ya que estoy Los botones Y que me los traigo Botón Eh Este es el de Logout Que va con el de carrito De la compra Y el otro es el de Login Que va por otro lado Que es el Botón Botón Log Vale Lo que vamos a hacer Es Mover esto Me lo voy a mover aquí Por ahora Por el momento Vamos a sacar esto de aquí Esto fuera Esto lo dejamos aquí Por un segundo Quiero ver Que me esté devolviendo El user Y que no me esté dando Un error catastrófico Que es lo que me suele dar Con Con Hey yo What's up Eh Ah Vale Mara mía Mara mía Use Server Verdad Use server Veamos que le pasa Wow Está haciendo muchas peticiones No me gusta A client site Mara mía Vale Veo el problema Async Function Use Server Si Mira que si va Va a decir que no Me va a pegar aquí Una pitada Vale Con esto Y un bizcocho Tenemos esto Por aquí Ahora Para que esto de aquí Me haga caso Que no me lo va a hacer Data 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 de por qué No me hace caso Vale No me hace caso Porque Tengo aquí una layout Vale Imaginémonos que no estuviera Vale Imaginémonos que solo estuviera La navbar Si solo estuviera la navbar No estuviera esta layout Por lo tanto No necesito este use tal Tampoco necesito esto Tampoco Bueno esto Vale Bien Si solo tuviera esto Y yo Lelelelelelelelelelelelelelelele Y me fuera al navbar Y aquí hiciera Const user await Get user Aquí no habría ningún problema ¿Vale? Aquí no habría ningún problema Yo aquí me vendría aquí Como estáis viendo Yo hago aquí un console log Y en este punto, señores Cero problemas Claro, yo tengo por aquí Me va a dar dos ¿Vale? O debería de darme 2 Bueno, lo estáis viendo ¿Vale? Me está dando 2 porque tengo también otro ¿Vale? Chile, pero no me está dando 5 millones como me estaba dando antes el error El problema es El mantel ¿Cómo narices? ¿Cómo narices? I saw that Buena pregunta, pues para solventar esto Vamos a hacer A little A little guarrada ¿Vale? Creo que ya sabéis por donde van a ir los tiros ¿No? Y claro, yo aquí ya puedo poner UseClient Aquí Le puedo pasar Un children Que va a ser react.react Node A veces Soy Soy mi cochino Y claro Yo aquí ya puedo venir Realmente Estoy aquí vacilando Diciendo que esto va a funcionar A lo mejor no funciona Probable ¿Sabes? Espérate, porque no me importa la BPSL Pero no me tiene que importarme No ShoppingBag También va Main Tal, 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 tal Esto por aquí La ShoppingBag La importamos Si se ha existido No, o sea que se va a importar, tío Hoy está bajo Hoy no quiere Trabajar ShoppingBag ¿Qué es esto de aquí? Vale Entonces A ver si ahora No, no 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 quiere Funcionar Esto es Punto, punto, punto Componentes ShoppingBag ShoppingBag Y ShoppingBag Vale ¿Qué te pasa aquí? Me estoy volviendo loco Ya es muy de noche Me tengo que ir a dormir Vale Y ahora en el gizzer Le vamos a pasar El Children Que vendría siendo No No soy orgulloso de esto Oye Hoy 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 estoy poco orgulloso Voy a hacer estas cosas El doble Children Chavales Este es el doble Children Y Chavales Voy a hacer Donde estoy? Aquí le pasas el children y luego aquí le pasas la napa. Y entonces ahora ya podemos sacar de aquí esto, podemos sacar de aquí estos dos y ahora la napa ya... La que he tenido que montar tío. Eso tendré que dar un agua dentro tío. Ahora, si existe user me muestras una cosa, si no me muestras la otra y ya está. Aquí. Si hay user.user, estamos pasando a la contraseña, a todo esto. A todo esto. Bueno, es la contraseña haseada, realmente no pasaría nada. Pero bueno. Si hay user, entonces me muestras el otro. Si no lo hay, el login. Si no, está aquí. ¿Vale? Formateamos con Upreader. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto fuera. Esto ya lo necesitamos. Entonces ahora... Ahí lo tenemos. ¿Vale? Para que lo veáis. Nos faltaría configurar el botón de logout. Pero... Para que veamos ya un poquito cómo iría el proceso. Ahora hacemos el botón de logout. Que no lo voy a dejar a medias. Esto fuera. Vale. Si yo la recargo... Me aparece el login. Porque no tenemos la cookie. Si me voy a loguear... Me logueo. Nos aparece... Como que ya estamos logueados. ¿Vale? Ya podríamos tener aquí nuestro carrito. Y ahora hacemos el botón de logout. Para hacer el botón de logout. La que tengo que montar, chavales. La que tengo que montar no ni medio normal. Vale. El botón de logout. Nada. Una sync por aquí. Nos venimos a... A donde estamos montando nuestra API. Ya. Esto ya está... Hasta mareado. Esto es por aquí. Logout.tsx ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? El botón de logout. Sería hacer los siguientes. Esto por aquí. O sea. La action. Referente al logout. Y decirle. Const. Cookie. Blank. Session. Cookie. Llamamos a... A Lucía. Por aquí. Le decimos. Create. Blank. Session. Le decimos. Session. Cookie. Or. No. Pero le decimos. Cookies. Por aquí. Set. Ya no la conocemos. Sesión. Name. Sesión. Cookie. Value. Y sesión. Cookie. Attributes. Vale. Y con esto. Y un bizcocho. Return. Success. Attrue. Podemos hacer un try and catch. Si por si fallara. No va a fallar en hacer logout. Os lo digo. Pero bueno. Vale. Y esto por aquí. 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 A false. Le decimos. Error. Something. Wrong. Vale. Con esto por aquí. Exportamos. El logout. Nos. Venimos. Aquí. Y le decimos. Const. Res. Es igual a. Awaited logout. Esto por aquí. If. Res. Toast. Success. Bye. Bye. See you. Tomorrow. Ja. 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 Como me gusta poner ese emoji. Me encanta. Y si no. Toast. punto. Error. Eh. Res. punto. Error. Ahí. Error. Y si no. Comillas. Comillas. Error. Todos exist. Tal, tal, tal. Porque no existes. Está aquí. Está aquí. Como una cátedra. Porque. No. Eh. Da igual. Hacemos aquí la de. Something. Something. Vale. Y ya está. Y aquí. Así. Vale. Si por lo que fuere. Si por lo que fuere. Entonces. Esto es. Use Client. Nos traemos el router. Le decimos. Use. Router. The next navigation. Es. Vamos a regir un segundo. Hacemos aquí. Router. Push. Ah. 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 Bueno si. Aquí. Realmente lo que quiero es que se refresque la página. Y ya. Entonces. Dice. Si. Entonces. Estamos. Estamos. Estamos puestos para un problema. Eh. You are importing a component that needs next header that only works. Vale. Mala mia. Mala mia. Hacemos así. Use. Server. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Logout. Bye bye. See you tomorrow. Te logeas. Ya estás logeado. Así que nada. Chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Me han dado muchos errores. Que no quería que me dieran. Ay. Me voy a dormir. Mañana. Editaré el vídeo. Para intentar acortar.